En dos semanas, la familia Escobar Basaldúa quedó fracturada para siempre. La más pequeña de sus miembros, Devani Susana, de solo 18 años, desapareció en una de las carreteras más peligrosas del país y luego fue hallada sin vida en una cisterna, a metros de donde siempre fue buscada. En medio de días de investigaciones, protestas y sobre todo muchas preguntas, ella fue víctima de feminicidio. Todo comenzó la noche del viernes 8 de abril, mientras Devani se arreglaba para ir a una fiesta. Su madre, Dolores Basaldúa, le pidió que no fuera, porque tenían que viajar para tomar sus vacaciones antes del regreso a clases, ya que tanto ella como su esposo son maestros. La joven la convenció con el argumento de que regresaría pronto. Ni la señora Dolores ni su esposo, Mario Escobar, volvieron a ver con vida a Devani. La última foto de la joven la tomó Juan David C., un conductor de la plataforma Uber, contacto de confianza de las amigas de la joven y quien debía llevar la casa, pero que la abandonó en medio de la carretera a Nuevo Laredo. Hasta 11 días después de su desaparición y dos días antes del hallazgo de su cuerpo, la fiscalía le mostró al padre de la joven un video donde se observa que Juan David dirigió su mano hacia los pechos de su hija, lo que había detonado, que bajara del auto. Pese a ello, acusa el padre de Devani. El titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, Fernando Salinas, protege al acosador al sostener que no había delito que perseguir. Durante los 13 días de búsqueda, Mario Escobar, su esposa, voluntarios, así como otros familiares y amigos de Devani, se unieron para tratar de localizarla. Su lugar de reunión para las jornadas diarias lo establecieron a la sombra de un árbol ubicado enfrente del motel Nueva Castilla y apenas a unos 25 metros de la cisterna, donde fue localizado el cuerpo del estudiante de derecho. El detalle de la cercanía entre el sitio donde fue hallado el cuerpo, tras haber realizado cuatro inspecciones incluso con el apoyo de binomios caninos y el lugar de donde diariamente se citaban para salir a buscar a la joven, hizo enfurecer a Mario Escobar, pues consideró que su hija no cayó ahí accidentalmente, sino que fue sembrado el cadáver. La versión inicial de que pudo ser víctima de una caída accidental se vino abajo porque el resultado de la necropsia arrojó que murió por contusión profunda de cráneo y sus pulmones no tenían agua, dato indicativo de que al caer a la cisterna ya estaba muerta. Al día siguiente del hallazgo del cuerpo, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra Mujeres y Niñas atrajo el caso que desde la apertura de la carpeta de investigación había tenido la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. El alto impacto mediático de la desaparición y asesinato de Devani se vio antecedido por la desaparición y feminicidio de María Fernanda, profesionista egresada del TEC de Monterrey. Activistas han planteado entre sus demandas las renuncias del Fiscal General de Justicia Gustavo Adolfo Guerrero y del secretario de Seguridad del Gobierno de Nuevo León, Aldo Fassi.